Buen día, en esta oportunidad quiero mostrarles lo que es un juego basado en NFT llamado Axie Infinity. En esta oportunidad pues quiero mostrarles a los seguidores de mi canal lo que es este juego en el cual podemos jugar y ganar. Axie Infinity es de los juegos con mayor crecimiento de ingresos de la historia. El Pokémon de los NFT que ven que podemos ganar dinero jugando. Es algo que pues hoy en día pues parece extraño pero si es posible ganar dinero jugando a través de estos juegos que están basados en lo que es el universo de los NFT, criptomonedas y la blockchain, la cadena de bloques en los cuales han sido desarrollados. Axie Infinity pues ha tenido lo que es un boom desde ya hace algún tiempo. Ya tienen un poquito más de dos años de estar trabajando. Pues ha habido bastante lo que es actualizaciones recientes que han venido a darle un impulso, un hype al juego. Quisiera mostrarles directamente lo que es una de las partidas que he tenido usando uno de mis equipos. Les quiero mostrar a continuación pues voy a poner este video que grabé en una de mis partidas. Pues ahí estamos utilizando lo que es un equipo con planta, la clase planta y doble pez. Pueden ver ahí como pues este, tengo lo que es este equipo. Me refrento a una planta bestia pájaro. Ustedes pueden ver el juego está basado en cartas. Cada carta tiene ataque, defensa y tiene algunas habilidades especiales. También tenemos lo que es este, la dinámica se trata en el que ataque y quede vivo. Pues ese es el que gana. De estos tres va a quedar uno de olivo y ese pues va a ser el equipo ganador. Mi equipo pues ahorita como pueden ver pues me han liquidado mi planta pero todavía tengo juego por delante. Está atacando el pájaro. Este es una, este rosado es una especie de pájaro. Este es una especie, yo ya le liquide su planta. Él me ha liquidado el otro pez y yo me he quedado con mi pez que tiene estas cartas. Aquí es Kutibuni, tiene Serastes, tiene también lo que es esta aleta y lo que es Nimo. Que es la colita esta que me da energía. Ustedes pueden ver aquí pues yo he atacado a la bestia. La dejé así en rojo significa que ya está por morirse en el próximo ataque. En los próximos ataques muere. Luego pues vamos a ver si logramos sobrevivir de ese ataque. Tenemos aquí dos contra uno pero yo tengo los pies de ese ataque hacia la bestia. Aunque creo que desperticié unas cartas por ahí pero aún así tengo suficiente energía. La que se puede ver de este lado, lado izquierdo, este es del círculo naranja. El pájaro me está atacando con cuatro atacas, cuatro cartas de ataque. Ustedes pueden ver casi me liquida, me dejó con 10 de vida. Pero yo pues logro sobrevivir y también lo dejo bastante golpeado. Y yo como atacó primero porque me aumente la velocidad pues logro obtener la victoria en este encuentro. Un juego muy divertido y en el cual podemos obtener. Si ustedes se fijan aquí se muestra lo que es el rating 1564 de la tabla. Y pues posteriormente me dan los SLP. El juego pues estos son los Axis. En el modo aventura anteriormente en el modo aventura daban lo que era el token SLP. Pero ahora pues solo ha quedado a modo de prueba. Para que podamos adaptarnos al equipo, jugarlo y ver la dinámica. Actualmente solo se puede ganar el modo arena. Hay una tabla de clasificación según el rango de copas que uno puede ir ganando. Tenemos también la parte de las energías. Las energías que cada 24 horas nos dan 20 de energía. Si tenemos 3 Axis y si tenemos 10 Axis nos dan el doble 40 de energía. Pues este, eso pues quería mostrarles y también quería mostrarles lo que es el crecimiento que ha tenido el SLP en los últimos días. Si ustedes pueden ver aquí tengo lo que es 4MarketCap, SmallLowPotion, el nombre del token. Actualmente pues está cotizando por 0.027 centavos, 2 centavos. Y pues tenemos lo que es este crecimiento de lo que es el token. Se ha estado revalorizando a través de estos últimos días. Y ahorita pues tenemos lo que es bastante incremento. En porcentaje ha tenido un rendimiento porcentual, 41% me marca en los últimos días. Si en los últimos días, lo voy a poner aquí a 7 días. Ustedes pueden ver como se ha revalorizado y ha logrado un buen desempeño. Pues este es el token que ganamos en el juego por el cual lo podemos cambiar por otras criptomonedas al venderlo. Y pues podemos pasarlo a nuestra moneda local de nuestro país, según el ECHE que utilicen. De momento pues eso quería mostrarles y que puedan ver como pues los juegos NFT han llegado para quedarse. Así que eso es todo amigos y espero se suscriban y le den like al video.